Ata la Sarmiento está despertando intriga luego de enviar un mensaje en redes sociales. La conductora se incorporó hace poco al programa Intrusos, en Televisa. Luego de años de trabajo en Televisión Azteca, conventaneando, la conductora compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que dio a entender a sus seguidores e internautas que podría estar desconfiando de algunas personas. Creo que debo empezar a usar gafas. La sorpresa creció cuando Maka Carriedo respondió a su tuit diciendo si te creo. Carriedo abandonó el programa Intrusos en medio de una polémica, y luego de denunciar discriminación de Aurora Valle. Marta Figueroa y Aurora Valle el youtuber Alejandro Zúñiga publicó un video en el que informó del tuit de Atala Sarmiento, y se preguntó si la estará pasando mal en el programa Intrusos. Turistas buscan la vecindad de El Chavo del 8' en México, y se llevan triste sorpresa que hay falso brujo que extorsionaba a mujeres que le enviaban fotos comprometedoras para amarrés. Amorosos dijo que Sarmiento podría referirse a Marta Figueroa, con la que no se llama muy bien y no tiene mucho contacto visual, o a Aurora Valle, quien la recibió de brazos abiertos pero que no se sabe cómo sea su relación con ella realmente. Las declaraciones permanecen como rumores, pues Atala no ha especificado a quién se refiere, y tampoco ha hablado sobre algún problema con sus compañeros de Intrusos. Con información de la neta noticias, debate y redes sociales.